...respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento! Era una tarde de abril, con tiempo de primavera, juntos fuimos hasta aquí, a retocar algo nuestro. Era como empezar a sentir lo que hoy siento, jugando junto a mí, y ahogando en el tiempo. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Cantamos una canción, y juntos pudimos ver que después de nuestra voz, solo se quedó el silencio. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir. Y decir cada mañana que es libre como el viento, necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que es libre como el viento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.